Taller de actitud para mujeres, los mejores consejos de la mano de una experta. Actitud significa acción y en realidad todo el resumen de la charla te lo podría poner en que si no nos ponemos en acción, nuestra verdadera belleza no sale nunca para afuera. Poner en marcha lo que uno profundamente quiere cuesta trabajo y de eso hablé, como que la que tiene coraje de meterse ahí, ahí sale tu verdadera belleza. Por eso puse al final este divino ejemplo de Meryl Streep que es una mujer que no es una mujer muy joven, esa mujer que ni siquiera es demasiado bella, ni siquiera tiene un físico guau, ni siquiera se viste guau y sin embargo uno la mira y no podés dejar de admirarla porque brilla. Los principales fueron la postura, la voz, que a mi muy bien no me va con el tema de la voz y bueno y tener mucha actitud interior, saber lo que uno quiere y ponerse. Vamos con la cabeza bien en alta. Sí, 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 con otra actitud. Divina, pero no fue clara para mi gusto. Siempre para adelante y todo va a estar bien. Y trabajar mucho sobre uno mismo, sobre lo que uno realmente quiere, sobre lo que necesita. Sacamos las caretas. Tal cual. Realmente sacar todo lo bueno que uno puede tener de adentro, en nuestro interior. Sobre todo estar muy bien con uno y con los demás. Astini es divina, te transmite lo que realmente más allá de las palabras te lo transmite con su cuerpo y su actitud. ¿Cómo nos vamos caminando en eje? Derechas, ruidas, contentas. Creerse, verse bien, a una misma mimarse y eso se refleja. La mujer se puede autoconocer de esta forma, me parece que también presta mucho para la reflexión. La verdad es muy interesante, la verdad es muy lindo. Estar en eje con uno mismo y con su alma. Eso lo dijo Tini. Comenzar a mirarnos adentro, qué es lo que sentimos, lo que necesitamos y empezar a construir de adentro hacia afuera. ¿Lo ponemos en práctica? Por supuesto. Hay que destacar. ¿Cómo nos vamos caminando hoy? Nos vamos así, bien derechitas. Bien infladas. Bien infladas. Ir con lo que uno piensa, tranquilo y confiado de que está bien. Mirarse a uno mismo más que nada y no pensar todo el día en lo que dicen los demás. La verdad que es algo que nos pasa a todas las mujeres día a día y bueno, está bueno que alguien nos refleje un poco la mente. Después de ese paso, decir bueno, ánimo. De ahí empiezan los cambios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!